Atención aquí compatriota, en la compatriota de una OCB llamada Paradero, vamos a parar igualito como cuando llegó el comandante Fidel a Cuba, mandó a parar, mandó a parar la corrupción, mandó a parar la flojera, mandó a parar la burocracia, mandó a parar ese nepotismo que había allí, mandó a parar ese capitalismo salvaje. Entonces, OCB Paradero, díganos, compañero. La Canteva Paradero, hermano, aquí en esta carta de presentación de la Organización Comunitaria de Vivienda Paradero, está la breve reseña del terreno en el cual tenemos un proyecto donde se puede hacer el edificio para este colectivo. ¿Ok? Así que aquí está el CD y el patrimonio. Muy bien, yo conozco ese terreno que 20 años tienen custodiando el terreno, compatriota. ¿Cómo es posible que en 20 años no se les haya parado el edificio? ¿Verdad? No se haya levantado el edificio allí, las viviendas dignas para ellos. Eso es desidia, eso es flojera, eso es burocracia, eso es ineficacia. Vamos a reclamar, no se nos puede olvidar, vamos a reclamar los espacios que nos corresponden y vamos a solucionar los problemas. Solamente el pueblo salva al pueblo y solo los trabajadores salvan a los trabajadores. Gracias. 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 Gracias.